Música Marcelino Champagnac, sacerdote francés que fundó la congregación de los hermanos maristas, nació el año 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, en Rossell, al sur de Lyon. Sus padres, Juan Bautista y María Teresa, tuvieron 10 hijos. Marcelino fue el noveno. Durante su infancia, trabajó en casa. Su familia poseía una pequeña granja y un molino. A los 10 años comenzó a ir a la escuela, pero a los pocos días se desanimó y no volvió. A los 14 años pasó por su casa a un buen sacerdote. Se fijó en Marcelino y le animó. Tienes que estudiar para ser sacerdote. Dios lo quiere. Y Marcelino se decidió. Ingresó en el seminario menor y comenzó sus estudios. Después de muchos esfuerzos, pasó al seminario mayor en Lyon. Allí, junto con otros seminaristas, compañeros de estudios, empezó a madurar la idea de fundar una congregación de hermanos dedicados a la enseñanza y a la catequesis de los niños. Tres años después, fue ordenado sacerdote y lo destinaron a La Valla. En el pueblo, los niños no tenían escuela ni catequesis. Tras una fuerte experiencia con un joven moribundo, el padre Champagnat decide fundar una congregación de hermanos que se dedicarán a la enseñanza y a la catequesis de los niños y jóvenes, especialmente los más necesitados. Enseguida dio los primeros pasos y el 2 de enero de 1817 reunió a dos jóvenes que le habían manifestado su deseo de ser religiosos. Este fue el principio de los hermanos maristas. Pronto acudieron otros jóvenes. Marcelino les ayudó a organizar su vida en comunidad, oración y trabajo. Y una filial de moción a la Virgen María, bajo cuya protección se puso, desde el primer momento, la naciente congregación. Al cabo de un año, Marcelino abrió una escuela en La Valla y enseguida se hicieron cargo de ella los hermanos. Después de esta primera escuela, vinieron muchas más. Los párrocos y alcaldes de los pueblos vecinos se disputaban a los hermanos. Así, el Instituto de los Hermanos Maristas comenzó a crecer. Marcelino Champañán cuidó como un buen pastor a la gente de su parroquia. Atendió a huérfanos y ancianos, pero sobre todo, se consagró a la educación religiosa de la juventud. Con austeridad personal, trabajó incansable y murió en la madrugada del 6 de junio de 1840 a los 51 años, rodeado de sus hermanos. Sus restos descansan en la capilla de Nuestra Señora del Hermitage. En el momento de su muerte, la congregación tenía cerca de 300 hermanos y 7.000 alumnos. Marcelino Champañán fue declarado beato en Roma por su santidad Pío XII, en 1955, domingo de Pentecostés. La ceremonia de canonización del padre Marcelino Champañán fue celebrada el domingo 18 de abril de 1999 por Juan Pablo II.